Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, hoy les hablaré un poco sobre la reciente actualización de Pokémon GO que nos permite ir acompañados de nuestros Pokémon favoritos y de paso les dejaré el link de descarga ya que actualmente en Latinoamérica esta actualización solo está mediante APK y no directamente desde las descargas oficiales de Android ni en EOS oficialmente en Latinoamérica aún contamos con la actualización 0.35 de Pokémon GO en Android la cual aún no cuenta con la función del compañero recién en la actualización 0.37 se puede obtener mediante la descarga no oficial de la APK el link quedará abajo en la descripción la función del compañero sirve para elegir un Pokémon como compañero el cual irá incrementando los números de caramelos para su especie cada cierta distancia caminada de la misma forma que actualmente funcionan los huevos para elegir tu Pokémon solo tienes que hacer clic en tu avatar seleccionar la opción compañero y podrás cambiarla a veces que quieras pero ojo ya que se perderá el avance que tengas con el anterior entre otros arreglos en la actualización podemos mencionar que es más fácil seleccionar Pokémon pequeños en la pantalla se arregló el error que a veces los huevos nacieran sin mostrar la animación mejora el rendimiento cuando un dispositivo cambiaba a una red diferente y actualmente hay soporte para el Pokémon GO Plus ¿Cuál será tu Pokémon compañero? personalmente el mío será Charmon recuerda que el link de descarga está en la descripción del vídeo pero ojo aunque la APK funciona no es oficial y todos sabemos que Pokémon GO no lo piensa dos veces al momento de banear a sus jugadores como siempre los invito a suscribirse a mi canal en donde subo dos vídeos por semana y compartir desde Facebook y ayudarme con un me gusta ¡Adiós!